Esta canción va para ti, para los que estáis aquí, para los ausentes, por tantos años, por acercarme la certeza de que otro mundo es posible, porque vosotros sabéis como yo, que los que antes de ayer morían en Vietnam, ayer lo hacían en Bosnia y hoy lo hacen en Bagdad. Canta conmigo, papá, cuéntame otra vez. Papá, cuéntame otra vez, ese cuento tan bonito, de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo, y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana, y canciones de los rolíes, y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez, todo lo que os divertisteis, estropeando la vejez, a oxidados dictadores, y como cantaste al vento, y ocupasteis la sorbona, en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez, esa historia tan bonita, de aquel guerrillero loco, que mataron en Bolivia, y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo, y como desde aquel día, todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez, que tras tanta abarricada, y tras tanto puno en alto, y tanta sangre derramada, al final de la partida, y bajo los adoquines, no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba, se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vento, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, venga. Queda lejos aquel mayo, queda lejos, San Denis que lejos, queda ya en Bolsartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final, todo vio igual, las hostias, siguen cayendo, sobre quién hablaré más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ayer morían en Bosnia, ahora mueren en Barta. Ayer morían en Bosnia, ahora mueren en Barta. con vosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.